Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal. Hoy os traigo esta manicura de encaje. Bueno, pues estos son los materiales que vamos a utilizar para la manicura de hoy. La placa BP02, esmalte rosa claro como base, negro para estampar, látex líquido, estampador transparente y toccoa de secado rápido. Bueno, pues vamos a estampar este diseño de uña completa con el esmalte negro en la uña del dedo anular. También lo he hecho en el dedo pulgar. Y este otro diseño de punta irá estampado en el resto de las uñas. Quitaremos el látex líquido y ya está lista la estampación. Aplicamos toccoa de secado rápido como siempre y ya tendremos nuestra manicura finalizada y protegida. Bueno chicas, pues así es como ha quedado esta manicura hoy. Espero que os haya gustado, ¿vale? Si es así, pues ya sabéis, no olvidaros de dejarme un dedito arriba, suscribiros a mi canal, comentar y compartir el vídeo. ¿Vale? Y nosotros nos vemos en el próximo. Venga, chaito.